Ese mi padre, nos vemos Oh, espera Diosdado, espera, espera ¿Cómo llegó hasta allá? Diosdado, Diosdado, espera Diosdado, ¿quién? ¿Un mostacho? Tú no eres Diosdado Diosdado Diosdado, se me olvidó Disculpe señor, ¿me habla usted de a mí? Diosdado tenía dos zapatos Este no es Diosdado Diosdado, al fin te encuentro ¿Ada qué anda? Solo te iba a decir que Espera ¿Jugo de naranja? Diosdado solo toma de mango Dos horas después Pareci Diosdado, dos zapatos Jugo claramente de mango Diosdado Diosdado, por fin te encuentro Yo no soy ningún Diosdado ¿Puedo de no hacer nada? No soy ni para nada Sí, sí, sí Diosdado